Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos huyeron un estado Que hoy de farra se van De cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Se siente bien perro Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también No, 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 no Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que ellos te cojas Y te montan la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que tu estés Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pague la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud I swear Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ría roto Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro